humana e infraestructura. En el desarrollo económico-social formaremos una gran comisión formada por dos elementos de cada sector productivo de nuestra comunidad y un representante de la municipalidad, para que hacer un diagnóstico real que nos guíe precisamente para ver cuáles son las acciones que debemos tomar para que estos grupos productores del cantón sean capaces de entrar en el comercio local y que se preparen también para entrar en el campo de la exportación. Para eso nosotros coordinaremos con el INAH, con el Ministerio de Economía, con el MAD y con las universidades. Y esos sectores serán los muebleros, los artesanos, los agricultores, los comerciantes, etc. Una vez que tengamos, sepamos la enfermedad, así le aplicamos la medicina. En la gestión ambiental consideramos prioritariamente el recurso hídrico. Lucharemos y estructuraremos todas las políticas necesarias para mejorar y mantener los mantos acuíferos de nuestro cantón y consideraremos la manera de cómo comprar una finca con nacientes de agua, aunque sean fuera de nuestro cantón, para resolver una vez por todas el problema del agua en nuestro cantón, porque en este momento estamos, dependemos de San Ramón. Gracias. Gracias. A continuación, con ustedes el señor don Bernal Vargas, candidato del Partido Liberación Nacional. El señor don Bernal Vargas, candidato del Partido Liberación Nacional. Primeramente, buenas noches a todos y a todas. Agradecerle a la UNED esta oportunidad que nos brinda. Nosotros estuvimos impulsando la posibilidad de hacer otros debates, pero desafortunadamente no hubo oportunidad y creo que este es el único foro que vamos a tener antes de las elecciones para exponer, aunque sea brevemente, lo que son las ideas generales de nuestro plan de gobierno. Bueno, nosotros como partido, quizás tenemos una visión más positiva del futuro de Palmares. Hemos venido esbozando en los diferentes foros que nos han permitido participar, que Palmares es un cantón que tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en un cantón modelo en materia de desarrollo humano. Palmares es un cantón donde los ciudadanos gozan de una aceptable calidad de vida. Es un cantón donde aún la seguridad, la educación y la salud tienen indicadores bastante aceptables. Aparte de esto, el palmareño es un individuo que tiene una alta sensibilidad social y una alta sensibilidad ambiental. Y ni qué decir de la organización comunal que tiene Palmares, que quizás está entre las mejores de Costa Rica. De manera que aquí la pregunta que cabe es, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para dar ese salto y convertirnos en un cantón modelo en materia de desarrollo humano? Yo he venido esbozando que lo que necesitamos es cambiar el perfil de las personas que hemos llevado anteriormente a la Alcaldía de Palmares. En estos momentos requerimos un gerente en la municipalidad, requerimos un profesional con probada experiencia en áreas vitales, como lo son la administración, las finanzas, la planificación y, por qué no decirlo, las relaciones públicas. Al lado de ese gerente, es necesario buscar un equipo humano que pueda precisamente fortalecer las capacidades municipales y modernizar la administración municipal. En materia propiamente de los puntos que estamos esbozando en nuestro plan de gobierno, nosotros hemos entregado personalmente en alrededor del 70% de los hogares palmareños, este documento que contiene lo que hemos llamado nuestro compromiso con Palmares, que es un compendio de… ¿Cómo me restan? 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 desarrollando en administración áreas con el Ministerio de Seguridad Pública. Segundo, para el desarrollo, señaló ...seguridad debe tratarse desde varios ángulos y es un problema que debe tratarse de manera intelectual. ...es el que menciona la rehabilitación de todos los campos deportivos y recreativos. ...que en todos los distritos hayan sitios de recreación sana para los habitantes y poder darle a la juventud opciones de esparcimiento que los alejen de las drogas y el alcoholismo. En el tema de las drogas y el alcoholismo, en el caso de la juventud, es un tema que deberíamos tratarlo como un capítulo aparte, porque en una encuesta reciente que hicimos, los palmareños señalan ese como el problema número uno de palmares, inclusive por encima de la seguridad ciudadana. Y lo que más se quejan los jóvenes es que no tienen sitios de esparcimiento. En ese sentido, requerimos generarle a la juventud esos sitios de esparcimiento. El tercer punto que venimos esbozando en este programa tiene que ver con el tema de la reingeniería administrativa municipal. Y en pocas palabras, estamos hablando de modernizar la administración municipal. Aquí se trata de ejecutar una reingeniería administrativa al interior de la municipalidad que nos permita sacar la mayor productividad tanto del recurso humano como de los otros recursos, bienes e inmuebles con que cuenta la municipalidad. Estamos hablando también de una simplificación inmediata de todos los trámites municipales. En conclusión, lo que se busca es humanizar el trato a los ciudadanos y garantizar servicios municipales que brinden el mismo nivel de satisfacción que estos servicios brindan o que los brinda la empresa privada. Porque no hay razón que si son los mismos seres humanos los que brindan estos servicios en uno o en otra instancia, tengamos tan buenos servicios en la parte de la empresa privada y tengamos tantos problemas en la parte municipal. Gracias. Seguidamente vamos a presentar al candidato don Alexis Quesada quien pertenece al partido Movimiento Libertario. con ustedes, don Alexis Quesada. Tenga muy buenas noches todos los presentes. Dichosamente Palmares cuenta con la capacidad aquí al frente de cinco gerentes que perfectamente podemos administrar la municipalidad. pero para ser alcalde de un cantón como Palmares se necesitan tres elementos que considero son fundamentales. Sin esos tres elementos nada va a ser un alcalde a la municipalidad. primero conocer el cantón de Palmares si un candidato no conoce el cantón de Palmares entonces ¿a qué aspira a hacer por nuestro cantón? es necesario saber dónde está la calle La Chola en Santiago es necesario saber dónde queda la calle Rodríguez en Santiago en esta calle pública no puede entrar la ambulancia los bomberos la policía ningún vehículo menos ha entrado un bajoc municipal en los últimos cinco años o más es necesario saber dónde queda la urbanización Doña Lorena en Isquipulas que irresponsablemente construida es necesario saber que existe una calle Vázquez que une a la granja con el rincón que fue cerrada hace tres años y a la municipalidad no le importó y esta calle tiene de existir más de cien años es preciso saber dónde queda la comunidad de pan caliente y que la plaza de fútbol de Candelaria está en Atenas y que una porción importante de esta población no sabe si vive en Atenas o en Palmares el segundo elemento importante y preciso saber es necesario en este proyecto del centro de Palmares y sabemos que en Palmares hay mucha necesidad de vivienda que hay familias con hambre niños descalzos en todos los distritos gente sin ropa ancianos sin covija para paliar el frío como no sabemos cuáles son las necesidades y las pobrezas que viven los palmareños aprobamos un acuerdo municipal el primero de marzo del dos mil diez y que para los diversos el punto vamos a sentir las kleines la cual sobre el primero es la cual dara lo in el segundo es pero In esta esa esa la Y no se han percatado de las necesidades ni de las calamidades en las que viven una buena parte de los palmareños. Pero para esos dirigentes probablemente las personas significan un voto nada más. El tercer elemento fundamental para aspirar a la alcaldía es tener sensibilidad humana y social. Hay que conocer los distritos y los barrios más pobres para percatarse si Palmares es bonito. Se ve muy bonito el centro. Palmares parece un pueblo rico. Pero esa riqueza parece que solo está en el centro. En los distritos hay mucha pobreza. Calles destrozadas, tugurios, desempleo, niños y ancianos sin comida. O que están comiendo de alguna mano bondadosa. Faltan programas de vivienda para los palmareños, no para atraer gente de afuera. Programas de vivienda que los controle la municipalidad y no personas que hacen de este un negocio. No permitamos que Unión Palmareña ni Liberación Nacional sigan tomando decisiones equivocadas por los palmareños. Palmares ha venido de más a menos. Y que un alcalde de este bipartidismo sería catastrófico para los que menos tienen. El movimiento libertario, al cual represento dignamente, les solicita el apoyo y el voto a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a tener la vocación de escuchar al quinto y último candidato de estos cinco aspirantes a la alcaldía de Palmares. Y se trata del señor don Manuel Pacheco. Don Manuel Pacheco pertenece al Partido Unidad Social Cristiana. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos, dijo Abel Pacheco, que era mi pariente. Buenas noches, compañeros. Y en estos momentos adversarios, candidatos a la alcaldía, a los directores de la UNED y de don Carlos. Hablar de la municipalidad es algo muy serio en estos momentos. Usted anda pidiendo los votos, como decía don Alexis, y la gente le habla tan mal y tan detestablemente de la municipalidad que es decepcionante. Por lo menos el 80% de la población de Palmares habla mal, pero re mal, de la municipalidad. Entonces nosotros tenemos una propuesta pequeña, primero, empezar con el orden en casa, hacer una reingeniería por dentro en la municipalidad, donde sea más humano el trato a las personas. Hay un departamento de la municipalidad que entran 100 personas a solicitar, sin decir cuál departamento, que le dicen un plano, o que le hagan cualquier cosa ahí y 150 salen bravas. Porque hay un señor no en la municipalidad. Se le ha dado tanto poder que la gente está pidiendo a gritos un cambio. Segundo punto, nosotros tenemos el ataque frontal contra las drogas. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas y de alcohol, hablemos del alcohol como una droga, no solo... Es el flagelo más grande que hay en el pueblo. Una persona cuando probó una droga y se fue acostumbrando, son capaces de robar. Son capaces, aquí no se ha dado todavía mucho, pero de matar hasta por 100 pesos para comprar una piedra. Entonces, la propuesta nuestra es hacer un ataque frontal, coordinar con la policía, coordinar con el OIJ, porque la función del alcalde y de la municipalidad más importante es la coordinación con todas las fuerzas vivas del cantón. Llámese Juntas de Desarrollo, llámese Consejo de Distrito, llámese Iglesia Católica, llámese Iglesias Cristianas, o sea, todo lo que sea para bien del pueblo. Y hay mucha manera de hacer obra en Palmares, no solo con dinero. Con la coordinación, con estas iglesias, todos podemos ir haciendo proyectos. Que la municipalidad le provea de ciertos materiales y las organizaciones hacen lo suyo. Después, en tercer punto tenemos el plan regulador, que es una ley. Esto hay que implementarlo lo más antes posible, pero hecho por palmareños, por las asociaciones de desarrollo, por los comités de distrito, por las iglesias y por todo. No como intentaron hacerlo la otra vez, que fue una persona sentada en un escritorio y le pagaron un montón de millones para que el pueblo se opusiera. Entonces, para hacer estas cosas, el primero que está en estar convencido es el pueblo. Después, tenemos lo que es deporte, juventud y desarrollo comunal. Para que la juventud no se pierda en Palmares, necesitamos lugares de esparcimiento para la juventud. No hay. En Buenos Aires hay una cancha multiuso y ahora le pusieron un césped sintético. Y a un chiquillo para jugar una hora le cobran mil pesos. Y casi que si se meten las drogas, es mejor ir a gastar los mil pesos en una piedra, que están pateando bolas a una hora. Entonces, es una injusticia. Nosotros, como seres mayores de edad, tenemos que tratar de implementar en todos los distritos. Que no hay dinero. Bueno, no hay dinero, hay que buscar el medio. Que en cada distrito haya un salón multibuso, que se le dé uso a los salones de desarrollo comunal para que la juventud se divierta, se distraiga y se reúna. Porque usted pasa en la noche por el parque, en las mañanas allá por el lado de abajo de Copepalmares, donde está el médico, un montón de indigentes. Algunos ni palmareños. Eso es lo peor, ¿verdad? Y a todo eso hay que buscarle un poquito de solución. Lo más importante de todo esto es la coordinación. No hablemos de partidos políticos, que el uno hace y el otro hace. No, hablemos de Palmares. Los partidos políticos son el día de las elecciones de la presidencia de la república. Pero en esta cuestión de las alcaldías son los palmareños los que estamos en juego y los que tenemos que tomar las decisiones de quién nos va a representar y de quién nos va a dirigir. Yo no quiero aludir a nadie, pero se dice que es muy bonito que en Palmares ya no hay inundaciones. Es cierto, aquí está Copa Vegre, la bomba de este año no hubieron. Estuvo a punto, pero no hubieron. Pero dos días después de las lluvias fuertes, allá en las urbanizaciones, en los proyectos de la granja, incluso el alcalde municipal tuvo que mandar un bajoca de romper algo ahí porque ya se estaban llenando las cajas de agua. Entonces, no solo el centro debe ser bonito. Debe ser importante que todas las personas del cantón se beneficien de los impuestos que pagamos. Lo que hablaba don Alexis de bienes inmuebles, es necesario que la municipalidad reciba un poco más de dinero. Pero debemos ser un poco más conscientes también. Debemos de ver el hecho más pensando en la gente y no pensando en que la municipalidad tenga y tenga y tenga y que la gente, como decía papá, que se la lleve puta. Eso no debe ser así. Es cierto que eso fue una ley de la ONT, pero hay algunas municipalidades que ni siquiera la han llevado al Consejo Municipal a la sesión. Yo no sé aquí por qué se precisaron tanto y no lo hicimos como debe de hacerse, pensando en el que menos tiene. En estos momentos la producción, los que tienen cafetales y tienen que pagar cualquier cosa de impuesto más que lo que estaban pagando, es muy serio, es muy serio. Algunos que tienen o tenemos medios, es muy sencillo, pero otros hay muchísima gente que no lo tiene. Muchas gracias y con todo respeto. Esa es mi posición. En este interesantísimo debate, se han sido muy respetuosos los compañeros y les agradezco muchísimo. El punto siguiente sería que los que tengan a gusto formular una pregunta que la pueden ir redactando. Ojalá que esas preguntas no sean encíclicas, una cosita pequeña, concisa, precisa y decisa. Y en segundo lugar, que por favor no vayan a esas preguntas a ofender ni a ningún candidato de los que están aquí ni a ningún partido tampoco, ¿verdad? Entonces, seguidamente vamos a pasar en el mismo orden que hemos tenido antes. Vamos a escuchar al candidato don Alberto Salazar de la Unión Palmareña. Le va a formular una pregunta a uno de los compañeros. Don Alberto. Sí, gracias, don Carlos. A mí me tocó que formularle la pregunta del compañero Alexis Quesada. Como uno de los principales temas de esta noche ha sido la parte cultural y uno de los grandes problemas que tenemos y creo que se ha dicho casi por todos los candidatos hoy aquí, es el problema de la falta de espacios y oportunidades para la juventud. Yo quisiera preguntarle a don Alexis ¿cuál es su posición sobre las peñas culturales en esta comunidad? Realmente es preocupante cuando uno habla con los jóvenes, conversa con ellos y uno les dice ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? Si siquiera a Palmares hay un salón de baile, los centros deportivos muy pocos o casi destruidos ahí es donde tenemos que llegar a todos a esa preocupación que tenemos por los jóvenes. Construir hasta donde sea posible y también buscar el presupuesto necesario para que ellos utilicen parte de su tiempo o mayoría del tiempo utilizando el deporte y como una actividad sana. Para eso tenemos que poner nuestra parte y tenemos que dar el ejemplo ser nosotros personas sanas también para con el testimonio repito y el ejemplo pues seamos guías de ellos mismos y especialmente de nuestros hijos. ¿Perdón? Ok. Bueno, vamos a darle la palabra entonces al señor don Bernal Vargas no don Alfonso Barbosa don Alfonso Barbosa le va a hacer una una pregunta a uno de sus compañeros. Sí, a mí me tocó preguntarle a don Manuel Pacheco don Manuel ahora que usted necesita los votos de los palmareños para ser alcalde quiero que nos explique a cuál organización comunal ha pertenecido usted y cuáles han sido los logros para en beneficio del pueblo ya que usted dice en su currículo que es el presidente del consejo de administración de una cooperativa que hay rumores que está quebrada concretamente COPE India RL Muchas gracias don Alfonso por hacerme esa pregunta hace días se comentan es que usted acaba de decir hay rumores y muy fácil es ventearse uno en la boca y otra cosa es decir las cosas como son COPE India nunca ha estado ni está ni estará quebrada yo soy tengo 15 años de estar en el consejo de administración de COPE India tengo 11 años de ser el presidente y orgullosamente le digo que me he parado a la par del gerente para hacer milagros cuando hay una actividad que no es rentable y se le hace frente y el gerente y busca una cosa y busca la otra y busca la otra pero la cooperativa está ahí en el 2000 se rumoró lo mismo incluso nosotros como consejo de administración le pedimos a la asamblea que nos autorizara a vender un activo para salir de eso y hasta estos momentos no hemos necesitado deshacernos de ese activo ahí lo tenemos quiero decirle también que soy directivo de Copa Vegra y Copa Vegra es una cooperativa que este año va a tener entre 400 y 500 millones de excedentes y no es porque yo esté en el consejo de administración que va a tener esos excedentes es porque es una actividad que es rentable y que hay un grupo habemos un grupo perdón que estamos ahí apoyando a la gerencia y a la administración muchas gracias seguidamente vamos a escuchar a don Bernal ahora sí don Bernal le va a formular una pregunta a uno de sus compañeros sí a mí me tocó formularle la pregunta a don Alfonso Balboza y se la vamos a poner muy fácil en días recientes ustedes estuvieron promoviendo un movimiento en aras de por decirlo en términos palmareños de traerse abajo el proyecto de parquímetros en Palmares nosotros como partido hemos propuesto una serie de ajustes pero sin perder el norte de este proyecto que era el ordenamiento vial de Palmares ¿cómo pretenden cómo pretende usted don Alfonso desde la posición de alcalde realizar ese compromiso que está adquiriendo con los palmareños cuando esto de los parquímetros pasa más por una atribución de la Junta de Regidores que son los que podrían en último término hacer modificaciones o de ser el caso echar abajo este proyecto cuando ni siquiera tienen ustedes participación en ese Consejo de Regidores Gracias Bernal por esa pregunta tan importante si nosotros tuviéramos un regidor en la municipalidad ya las boletas en Palmares no existieran nosotros con valentía que no lo tuvieron ninguno de mis compañeros con valentía recogimos un domingo después de misa más de 10 mil firmas que era un sentir del pueblo palmareño aquí están con valentía lo hicimos porque es un sentir del pueblo de Palmares y de los vecinos y de los vecinos de los la gente como Berlín Pate Gallo que nos pidieron y nos autorizaron hacer esa acción y nosotros presentamos ante la municipalidad ese sentir palmareño aquí ese día me acompañó el diputado Joaquín del Movimiento Pase y usted junto con la Unión Palmareña y el Movimiento Pase perdón Pacto le volvieron la espalda a ese pueblo ese pueblo que está arruinado ese mercado que las ventas se le han venido abajo más del 50% le volvieron la espalda a la gente que nos visitaban ya no nos visitan en Palmares de miedo que les les den la que le hagan un boleta una boleta o les les levanten la grúa el el carro y nosotros hoy precisamente presentamos ante la sala cuarta un recurso de amparo y no no cesamos y lucharemos hasta que las boletas en Palmares desaparezcan don Alexis Quesada del partido movimiento libertario va a formular una pregunta a uno de sus compañeros gracias dice don Alfonso que él es valiente en quitar los parquímetros resulta que tuvo que hacerlo porque la vicealcalde se le fue y la única forma de recuperarla fue peleando por los parquímetros don Bernal hemos hablado ya suficiente del aprobado impuesto de bienes inmuebles usted que tiene dos representantes en el consejo y quienes lo aprobaron cuál es su posición siendo alcalde lo mantiene o haría algo por regularlo o usted considera que los palmareños debemos pagar esas cifras exageradas y más personas o familias que son muy humildes don Alexis gracias por la pregunta realmente es un tema interesante porque creo que aquí se ha tratado de politizar mucho ese tema y desvirtuar cuál es el objetivo de esto comencemos porque hay un principio constitucional que establece la autonomía municipal de manera que lo que estamos es ante un instrumento que el ministerio de hacienda le está dando a todas las municipalidades del país como las municipalidades han carecido por muchos años de profesionales que puedan hacer una buena valoración de los bienes inmuebles hacienda les está diciendo tome aquí está este instrumento pero ese instrumento las municipalidades no tienen que aplicarlo al pie de la letra como lo señala el ministerio de hacienda reitero hay un principio de autonomía municipal establecido en la constitución política que está por encima de esta disposición de allí que se ha dado el caso de los cantones como Escazú como Grecia que han tenido inconvenientes y se han sentado a analizar cuáles son esos inconvenientes y hacer los ajustes del caso bien muchas gracias a todos los los ah faltas perdón don Manuel iba a brincar no no fue sí bueno vamos entonces a darle la palabra a don Manuel Pacheco del partido unidad social cristiana para que le formule la pregunta a uno de sus compañeros a mí me toca que preguntarle a don Alberto Salazar y es referente a lo mismo que se le hizo Alexis a Bernal qué opina usted sobre el haber tomado tan rápidamente el acuerdo para implementar el cobro de bienes inmuebles cuando ya acaba de decirlo Bernal no era una obligación que tenía que hacer ya y puede haberse hecho más suave que lo que se ha hecho y todavía todavía si el consejo municipal quiere puede revisarlo qué opina usted don Alberto gracias bueno yo lo que opino es que usted sabe que en el 2005 la ley de bienes inmuebles le trasladaba a las municipalidades la competencia del cobro de impuestos territoriales verdad que antes lo hacía la tributación directa ley de la república a través de una oficina técnica especializada que era la oficina de normalización técnica del ministerio de hacienda Palmares no tiene tenía 13 años de no actualizar su plataforma desde el año 1960 2007 perdón 13 años de ahí Alexis dice que muchas propiedades se les ha aumentado del 600 claro si ninguna paga tiene que aumentar el 600 hay muchas propiedades que no están pagando en ese sentido yo creo que la decisión se tomó en el momento porque si le damos más largas al asunto cuando se llega a tomar la decisión yo creo que hubiera sido peor la ley dice que se deben de actualizar cada 5 años ustedes saben y yo creo que debe hacerse cada 5 años y no es responsable cada 13 años así tiene que ser y lo otro es que hay 4 o 3 mecanismos que no se dicen aquí no sé por qué uno los agricultores pueden eximirse en un 40% del pago del impuesto territorial ¿cómo? mediante un estudio de suelos hecho por un profesional competente y en estos momentos está por salir un reglamento del ministerio de agricultura y ganadería segundo aquellas personas que tengan solo una propiedad pagarían más allá de 45 salarios bases que en estos momentos son 13 millones 100 mil colones quiere decir que si yo tengo una propiedad que vale 20 millones pago por la diferencia eso no lo dicen y tercero hay 4 instancias de operación uno yo apelo con el que me puso el impuesto que la oficina de bienes y muebles de la municipalidad si no voy en alzada al consejo municipal si el consejo municipal me dice que no voy a un tribunal administrativo y si el tribunal administrativo me dice que no voy al contencioso administrativo y mientras siga todo ese proceso no me van a cobrar entonces yo creo que aquí no se ha dicho la verdad completa se ha dicho la verdad a medias y yo creo que por favor tenemos que estudiar antes de decir que yo como alcalde voy a quitar una cosa de esas solamente vía ley y el único espacio que le deja es la apelación ante el consejo entonces yo creo que a veces para abrir la boca hay que tener mucho cuidado compañeros bueno seguidamente pasamos a formular las preguntas del público me parece extraño que solamente dos preguntas hay aquí habiendo ah bueno pues es que no las habían recogido verdad perfecto muy bien agradecemos muchísimo a los señores candidatos alcaldes de Palmares que se han sabido presentar sin necesidad de ofender a nadie y mucho menos decisión perfecto 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 ok para que ustedes sepan en este momento estamos transmitiendo en vivo por internet nos podrían ver hasta en China si quisieran estamos en vivo por ondaunet.com y también esto va a quedar grabado ahí entonces si ustedes quieren volver a ver esta transmisión o este debate de candidatos o algún familiar o lo que sea ingresan a ondaunet.com y ahí está la grabación y estamos transmitiendo en vivo en este momento gracias bueno mientras la compañera está recogiendo el resto de las preguntas vamos a iniciar con la primera pregunta esta pregunta se formula a cualquiera de los cinco candidatos por favor solo uno va a contestar dice ¿cómo apoyarían al comité cantonal de la persona joven de este cantón? ¿quién quiere responder esta? bueno ustedes saben que existe el consejo nacional de la persona joven es una ley de la república ¿verdad? y dentro de todo el articulado la ley tiene estipulado la formación del consejo cantonal de la persona joven inclusive se le da un poco de dinero que creo que viene algo de los partes ese tipo de cosas no los partes cantonales ese consejo de la persona joven estuvo funcionando un poco el año pasado hace dos años aquí en palmares creo que todavía está funcionando definitivamente yo creo que es el espacio de los jóvenes es el espacio que los jóvenes tienen porque es un espacio legal hay toda una legislación en ese sentido para tratar de que muchas de las cosas que los jóvenes están pidiendo en este momento podamos hacerlo de una manera legal no solamente yo creo que tiene que ser vía ley obviamente a los jóvenes tenemos que abrir los espacios yo lo planteé en un inicio en ese sentido hay que abrir el espacio no solo a los jóvenes mujeres adultos mayores niños y personas que están bajo la tutela de la ley 7600 la segunda pregunta también va para los cinco dice así en una posible gestión suya cuál es el papel que para usted desempeñaría la unel como institución de educación superior con presencia en palmares cuál de los cinco señores candidatos quiere hacer la respuesta en el caso de la unel igual que en el caso de todas las instituciones universitarias realmente el apoyo que necesitamos que nos brinden a la municipalidad de palmares como tal es vital aquí estoy hablando de unel universidad de costa rica universidad nacional INA porque precisamente hacer instituciones tan dedicadas a la academia tan dedicadas a estudiar los problemas nacionales creo que inclusive con un criterio muy muy objetivo nos podrían indicar los caminos a seguir en muchos de los proyectos municipales que tenemos que emprender precisamente para darle ese cambio que estamos exigiendo que debe tener la municipalidad y la comunidad palmareña en general ahora sí sálvese quien pueda vamos con los candidatos uno a uno esta es para don Bernal dice en caso de que sea elegido alcalde que pretende hacer con el actual ingeniero yo agregaría no con el actual ingeniero realmente agregaría con todas las personas que no quieran meterse en una filosofía de trabajo yo vengo de la empresa privada hay una diferencia enorme entre la empresa privada y el sector público y radica en que en la empresa privada tenemos que dar un excelente servicio al cliente porque si no el cliente se va a la competencia si no se no se adaptan a esa filosofía de trabajo se tendrán que ir esta pregunta no la definieron para quien es supongo que para todos dice en el tema de coordinación institucional que papel asumirá como alcalde en relación a las instituciones públicas como el ministerio de salud yo fui el que hablé más de coordinación por eso voy a contestar esta pregunta el alcalde debe ser y yo si Dios quiere voy a ser el coordinador con todas las fuerzas vivas del cantón hay un montón de de cosas que no se hacen ¿por qué? porque llega un contribuyente a la municipal y hace una denuncia y le dice eso no nos toca a nosotros va al ministerio de salud y va al ministerio de salud y le dice eso no nos toca a nosotros eso es de allá el mismo el mismo cuento de toda la vida entonces pienso que uno como alcalde tiene que tomar decisiones y ser un poco más estricto o mucho más estricto con todas esas esas instituciones ya que la ley da la oportunidad de coordinar y hacer convenios con todas las instituciones gracias bueno como que me obedecieron y no me obedecieron en lo de las encíclicas bueno hay aquí unas un poco largas que las vamos dejando ahí para el final esta pregunta es para el señor don Alberto Salazar perdón ah sí perdón dice bueno son chispas del oficio verdad chispas del oficio son distracciones mías soy tremendamente distraído si usted queda electo qué solución propone para el excesivo cobro de impuestos excesivo cobro de impuestos en qué no sé en general o es que no sé y yo no sé que yo no sé que excesivo si son excesivos no son excesivos entonces entonces no 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 puedo si no me puntualiza no le puedo responder yo supongo que serán los impuestos de cómo se llama los impuestos generales verdad sí los inmuebles los parqueos los parquímetros todo lo que verdad el que hizo la pregunta si tiene la la gentileza de completarla pasa bueno te salvaste bueno esta va para dos compañeros para don Alexis y don Manuel digamos ya quienes son sus concejales en cada distrito nosotros el grupo que yo en estos momentos encabezo no iba a participar en la elección en Palmares lo único que se había buscado eran los síndicos y se dio la importante opción de participar entonces participamos en lo que tenemos nada más son síndicos de distrito no tenemos concejales no puedo decir nombres de concejales sonia rojas nixi alvarado alejandro quesada de buenos aires me dice que de sus distritos de buenos aires en todos en todos los distritos tenemos concejales y síndicos ¿cuánto está? en todos sí bueno nos llevaríamos parte aquí de la noche para mentarnos todos yo creo que es importante saber que sí llevamos en todos los distritos no sé cuál es el interés realmente de conocer quiénes son gracias Alberto bueno viene aquí una pregunta para los cinco dice si pudiesen responder los cinco candidatos mucho mejor a ver María esto va para largo va para largo desde uno solo a la última usted 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 como alcalde qué propuesta tiene a las distintas empresas de transporte para mejorar de una vez por todas el servicio de autobuses palmares San José gracias muy bien nosotros como agrupación política hemos pensado en la creación de una terminal de buses para que el usuario San Palmares San José y viceversa tengan donde abordar el el bus o en forma como lo Dios Dios lo manda y para eso hemos pensado en buscar los recursos para comprar un terreno adyacente a la municipalidad el terreno de si reuniera las condiciones técnicas de del señor Lelo Vásquez que tiene entrada por un por frente al parque y salida por la zona del río porque en todos los lugares que uno visita están en las terminales de buses bien acondicionadas no sé por qué las pasan de una a otra será porque pertenecen también agrupaciones políticas tradicionales del cantón puede hacer eso ¿verdad? Vamos a dar entonces Es un comentario nosotros en la Unión Cantonal hace dos años entablamos una lucha en ese sentido ¿verdad? bastante difícil por cierto y todavía está ahí inclusive aquí el asunto es un poco difícil tenemos tres concesionarios digo un concesionario dos permisionarios y andan medios peleados entre ellos ¿verdad? aquí está doña Victoria que nos ayuda en ese tema también y nosotros tratamos de hablar con ellos inclusive logramos que al menos dos permisionarios se pudieran trasladar a Carvachés en Carvachés inclusive hablamos con la gerencia y nos daban una isla o le daban una isla a esos señores una isla que llaman una bahía para que ahí parquearan y lo que les cobraba era solamente creo el guarda por un año ¿verdad? o la Victoria algo así y bueno el dueño fue el que no no ha excedido el dueño a la empresa de buses y tengo que decirlo negociamos y ese tema don Javier no quiso pasarse ahí por eso no se hizo lo otro este aquí hay un asunto de transporte de transporte público la dirección de transporte público con el asunto del tránsito y con el asunto de la municipalidad nosotros lo que vamos a proponer y definitivamente eso tenemos que involucrar a los que viajamos en bus y formar una asociación una asociación de constitucionales esa es la única forma que yo creo que nos empoderemos los que viajamos en bus y empecemos y empecemos a pelear junto con la municipalidad y otras organizaciones gubernamentales y por qué no el día de mañana también hasta ser co-dubeños o co-perfectarios con la cooperativa de una línea de buses en Palmales como lo tiene Atenas creo que por ahí va el asunto gracias tenemos que ajustarnos al programa por eso estamos así ¿verdad? porque parece que internet termina dentro ¿qué dentro de? ¿cinco minutos? ¿cinco? ¿no? ¿no? bueno que tenemos que ajustarnos un poco bueno entonces seguidamente vamos a dar la participación a los candidatos que van a tener dos minutos cada uno para que hagan un resumen general de lo que han dicho y si tiene que esas están como eliminadas pero si dígame bueno miren yo estoy sujeto al tiempo y a lo que me dicen ¿ah? seguimos con la pregunta bueno vamos a vamos a entonces dice si algunos de ustedes han hecho un estudio del funcionamiento administrativo y la creciente burocracia que se come más del 70% del presupuesto municipal vale gracias gracias Eso es falta de alguien que llegue a poner un poquito de orden, que sea más serio en hacer las cosas y no que permita meter tanto funcionario para cumplir compromisos políticos. Bien, las otras preguntas se quedaron ahí. Bueno, habrá que ver qué se hace oportunamente, ¿verdad? Porque el tiempo estamos así, sobre el tiempo, no podemos pasar toda la noche aquí, ¿verdad? Disculpen los compañeros de atrás que ya tenían las preguntas listas, pero ahora necesitamos saber el criterio de cada uno de los candidatos alcaldes. Dos minutos tiene cada uno para hacer un resumen de todo lo que han dicho antes, ¿verdad? Entonces empezamos con el primero es don Alberto Salazar. Bueno, como último llamado, reiterar el agradecimiento a la UNED y a todos ustedes por la oportunidad. Hacer un llamado a que este 5 de diciembre salgamos a votar, salgamos a votar independientemente de nuestra simpatía, porque el partido y yo creo que estas elecciones son más importantes para nuestros cantones que quizás las elecciones nacionales sin demeritarlas, obviamente. Elegimos junto parte del gobierno local, en el 2016 lo vamos a elegir completo, regidores, alcaldes, síndicos y consejos de distrito. Yo les hago un llamado a que participemos, que participemos en estas elecciones y se llegamos a votar. Y pedirles el apoyo para nuestra alianza de partidos, el Partido Unión Palmareña, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio y el Partido Alianza Patriótica, que nos hemos unido en esta coyuntura. Y decirles que nosotros somos un partido político cantonal, ustedes lo saben, tenemos apenas 6 años de estar en esta brega y que nuestro único norte y nuestra única lucha es tratar de mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de mejorar la administración municipal, la gestión municipal y que Palmarens pase de ese 55, perdón, lugar 51, que decía el compañero Pacheco, ojalá que el día de mañana lo tengamos en los lugares de privilegio, en los primeros 20. Esa es nuestra lucha, la lucha es por Palmarens, ese es nuestro único norte. Y reiterarles, darles las gracias y ojalá que este 5 de diciembre salgan a votar en nuestra bandera con la U y la P. Muchas gracias. Escuchamos al señor don Alfonso Barbosa en su resumen. Pedirles el voto humildemente para un partido con sensibilidad social. He tenido la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de escuchar a los compañeros y en sus planteamientos y en sus planteamientos en general van dirigidos a otro sentido que no es a la persona más necesitada de nuestro cantón. Nuestro partido sí garantiza un verdadero cambio. Los demás han estado, unos han salido en carrera, otros están ahí cogobernando, que no los vamos a traicionar, que vamos a hacer una municipalidad de puertas abiertas, que vamos a ordenar la casa y que todo palmareño va a llegar ahí y será escuchado y tratado como un ser humano y solamente nuestro partido es el que puede dar esa garantía. Porque ya los otros han estado, es lo mismo de lo mismo. El PASE, que el único requisito de pertenecer al PASE es tener sensibilidad social y tener el don de ayudar. Ayúdenos con el voto para demostrar cómo se maneja nuestro pueblo. Gracias. Vamos a escuchar ahora el criterio o el resumen de todos, su exposición del compañero don Bernal Vargas. Sí, yo quisiera cerrar diciéndole a los palmareños que hagamos una meditación de una situación que sigue siendo bastante difícil para Palmares. Palmares aún pertenece al grupo de cantones pobres que son altamente dependientes de las transferencias del gobierno central. Si no lo vemos en los datos actuales del presupuesto ordinario aprobado para el 2011, donde el presupuesto total para la Municipalidad de Palmares, el aprobado para el 2011, es de 1.091 millones. De estos 1.091 millones, 452 millones están destinados a salarios y gastos administrativos, o sea, un 41%. Recolección de basura y mantenimiento de sitios públicos, 457 millones, es decir, un 42%. O sea, el 83% del presupuesto de la Municipalidad de Palmares se va en gastos administrativos y servicios generales. Lo que está quedando para obra pública en el presupuesto del 2011 o para infraestructura vial son 94.8 millones de colones. Quienes conocen de esto saben que un kilómetro de asfalto en estos momentos anda arriba de los 70 millones de colones. De manera que aquí, querramos o no, las relaciones del jerarca de la Municipalidad con las instituciones del gobierno es vital. Es vital mientras no se mejoren las condiciones de la Municipalidad. Si mejoramos las condiciones de la Municipalidad, si somos más eficientes en el gasto, si somos más eficientes en la recolección de impuestos, y si logramos reciclar al menos el 50% de la basura de Palmares, estaríamos hablando de otra realidad. Pero la realidad hoy es que somos un cantón altamente dependiente de las transferencias del gobierno central. De seguido vamos a escuchar el sumario que nos va a hacer el compañero don Alexis Quesada. Tenemos que ser autosuficientes en la Municipalidad, ya no podemos depender del gobierno, más con tantas emergencias y venimos aquí a hablar de gobierno. Hay un obstáculo en la Municipalidad, y lo digo aquí, y me disculpa usted señora, el ingeniero municipal es un obstáculo al desarrollo de este cantón de construcciones. Si nos pusiéramos a contar la cantidad de empresas que no han podido construir, porque a algunos le encuentran algún motivo, a otros otros, la cuestión es, es negativo para Palmares. Pero le vamos a buscar la solución, si Dios y ustedes nos dan la oportunidad. Pedimos el apoyo, estar acá tratando de luchar por la Municipalidad, es un gusto y nos antecede la honradez. Y decirles que a los compañeros les llevo ya tamaño rato recorrido, puesto que he estado en la Municipalidad anteriormente como Ejecutivo Municipal, y luego como Regidor. Así que, que Dios los bendiga a todos, y realmente pidan oración por todos los que estamos acá. Gracias. Para finalizar, aquí el quinteto de aspirantes a alcaldes por la Municipalidad de Palmares, vamos a escuchar la exposición que nos va a hacer el resumen, don Manuel Pérez. Gracias. 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 Bueno, hemos asistido a un debate muy interesante. Creo que políticamente hablando, esto es importantísimo para preservar, para robustecer, para engrandecer nuestra democracia y nuestra libertad. Antes no se daba eso. El partido ponía el candidato y punto. Hoy día hay que dirimirse entre varios, ¿verdad? Y tienen que contestar y tienen que estar a la altura de las funciones que van a desempeñar. En esta manera damos final a este debate, agradeciendo infinitamente, primero que nada a este público, ¿verdad?, tan numeroso y tan interesado en los problemas del pueblo. Agradecemos infinitamente a los cinco candidatos que han sabido comportarse como hombres probos, viriles y todas las de ley. Y también agradecemos muchísimo a la dirección del centro universitario, a la UNED, ¿verdad?, a las dos, a Giselle, la señorita Giselle Blanco, es extensionista de aquí, del centro universitario. Y a doña, 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 doña Yorleni, que es la directora de este centro universitario de la UNED. Pues a todos, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo. Que tengan una feliz noche. Y a votar, todo mundo. Gracias. Agradecerles de nuevo su asistencia, su interés, su interés por estas actividades, y ojalá, ojalá que de igual manera a como se planifican estas actividades, ¿verdad?, podamos seguir contando con la participación de ustedes en diferentes debates, diferentes actividades que la universidad pretende realizar. Muchas gracias y buenas noches.